Instituto Mexicano del Transporte Hola a todos, el día de hoy vamos a tener nuestro cuarto módulo del curso de diseño de mezclas asfálticas en caliente en función de nivel de tránsito, en el cual vamos a enfocarnos en la selección de la granulometría de diseño. Vamos a ver los requerimientos para realizar el ensayo, qué especificaciones debe cumplir y unos criterios de evaluación para su correcta selección. Comencemos con el curso. Como primer punto en la determinación de la estructura granulométrica de la mezcla asfáltica, debemos de realizar la granulometría de cada una de las fracciones que la van a componer. Para esto podemos tener dos opciones, cuando me refiero a dos opciones no me refiero al ensayo, el método de ensayo ya lo vimos en el módulo 2. Lo que vamos a ver en esta es qué selección de mallas vamos a utilizar. Si vamos a estar hablando normativas que consideran las normas ACTM, vamos a tener las mallas que están descritas a la izquierda, que empezamos generalmente en tamaños de 1 y media pulgada, 1 pulgada, 3 cuartos, media, 3 octavos, número 4, y aquí empiezan a haber diferencias. Generalmente para las normas ACTM tenemos la malla número 8, 16, 30 y 50 y después terminamos con 100 y 200. Cuando hablamos de la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vamos a hablar en general de las mismas mallas en material grueso, solo que vamos a adicionar la malla de 1 cuarto a estas otras que están definidas en la ACTM. Digamos que no cambia las mallas, solo adicionamos una. Sin embargo, cuando hablamos de la fracción fina, sí va a haber un cambio, porque vamos a tener las mallas 10, 20, 40 y 60. Estas, para que las pueda identificar de mejor forma, las marqué para las normas ACTM en letras en color verde y las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en letras color azul. Bueno, dependiendo de la normativa que vayamos a utilizar, pues va a haber una cierta característica de mallas que debemos seleccionar. Pero esto es solo parte del procedimiento que debemos seguir. Esto no va a afectar las características, vamos a decir, de la estructura granular de cada uno de los materiales que vamos a evaluar. Vemos ahora cómo se componen estas granulometrías y cómo vamos a utilizar los resultados. El primer análisis de los resultados de la granulometría es la determinación de dos parámetros, los cuales son el tamaño nominal y el tamaño máximo. Para ejemplificar estos dos conceptos, vamos a utilizar las dos granulometrías que pueden ver en la diapositiva, en cada uno de los extremos, izquierda y derecha. Veamos la primera definición. El tamaño nominal es el tamaño de malla superior a la primera malla que retiene más del 10%. Y ese es un buen punto a definir porque dice más del 10% y ahorita vamos a ver en los ejemplos cómo aplica esto. Entonces tenemos la granulometría de la izquierda, tenemos una malla de una pulgada, dice 100% que pasa, lo que significa que hay 0% de retenido. Luego la de tres cuartos sigue pasando el 100%, quiere decir que no hay nada de retenido. Y luego tenemos la de media, donde tenemos 89% que pasa, lo cual significa que hay 11% de retenido. Esto quiere decir que es la primera malla que retiene más del 10%. Entonces el concepto es la malla superior a esta. Entonces para la primera granulometría o la granulometría de la izquierda, nuestro tamaño nominal sería tres cuartos. Veamos ahora con la granulometría de la derecha a ver cuál es el concepto. Seguimos en la misma idea, una pulgada tenemos 100%, entonces no hay nada de material que pasa, no hay retenido. En tres cuartos tenemos 97% que pasa, entonces solo hay 3% de retenido. Y luego tenemos media, tenemos 90%. Cuando hablamos de retenido, vamos a hablar de retenidos totales, no entre mallas, porque si fuéramos entre mallas estaríamos hablando que pasó 7%, pero en esa malla, en retenido total tenemos 10%. Recuerden que el concepto es más del 10%, por lo tanto no puede ser esa malla, tenemos que irnos a la siguiente, que es 3 octavos, donde tenemos 81% que pasa, y significa que hay 19% de material retenido en esa malla. Entonces sería nuestra primera malla que retiene más del 10%, entonces el tamaño nominal sería la malla superior, entonces estaríamos hablando que para la segunda granulometría el tamaño nominal sería media. Entonces para la primera tenemos 3 cuartos, para la segunda media. El segundo concepto es el tamaño máximo, la cual ya es un poco más simple, porque dice que el tamaño máximo es un tamaño de malla superior a la malla de tamaño nominal. Entonces es muy simple, si tenemos en la granulometría de la izquierda un tamaño nominal de 3 cuartos, entonces el tamaño máximo será una malla superior, será una pulgada. En el caso de la granulometría de la derecha, tenemos un tamaño nominal de media, entonces el tamaño máximo va a ser 3 cuartos. Este concepto es muy importante que quede claro, porque a partir de éste van a surgir algunos cálculos o la selección de la correcta especificación de la mezcla. Si no sabemos identificar estos dos conceptos en los resultados de la granulometría, seguramente vamos a tener muchos errores en el diseño volumétrico de la mezcla. Veamos ahora la representación gráfica de los resultados de un ensayo de una granulometría. Típicamente estos resultados se pueden representar en dos tipos de gráficas. La primera, que es la que tenemos a la izquierda de nuestra diapositiva, es la gráfica semilogarítmica, la cual en el eje de las ordenadas o el eje vertical, tenemos el porcentaje que pasa cada una de las mallas, y en el eje horizontal, o el eje de las abscisas, vamos a tener la abertura de la malla en escala logarítmica. De aquí, que solo uno de los ejes sea en logarítmica, se llama gráfica semilogarítmica. En la derecha, vamos a tener la gráfica de Fuller. En esta podemos ver que en el eje de las ordenadas, o en el eje vertical, tenemos el porcentaje que pasa la malla de cada una de las fracciones de la granulometría, y la diferencia es que en el eje de las abscisas, o eje horizontal, vamos a graficar la abertura de la malla elevada a la potencia 0.45. Generalmente, esta segunda gráfica está asociada al método SuperPay. Sin embargo, vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva que esto no es tan cierto, y que existe desde hace muchos años. En esta diapositiva, presento un extracto de un manual publicado por el Instituto del Asfalto en Estados Unidos. Es el conocido como MS-2, que es Mixed Design Methods. Aquí venían los métodos de diseño, los primeros que utilizaron, en el cual hablaban del método Marshall y el método BIM. Cuando vemos esta gráfica, o cuando vemos el documento, vemos que desde esa primera versión del diseño Marshall ya existía la gráfica de Fuller. En esos tiempos, se podían hacer representaciones de dos formas, ya sea con una gráfica semilogarítmica o con este tipo de gráficas, que es la gráfica de Fuller. ¿Qué es lo que pasó? Pero, conforme se fueron analizando los resultados a lo largo de los años, se determinó que sin duda era mejor utilizar la gráfica de Fuller y por eso ya no aparece la gráfica semilogarítmica en el método SuperPay. Pero eso no significa que sea que el método SuperPay, vamos a decir que, incluyó este tipo de gráfica, que me refiero a la gráfica de Fuller, sino que ya existía desde hace muchos años. Simplemente se determinó que es una mejor representación. Ahorita vamos a ver el porqué. Para ejemplificar lo que les mencioné en la diapositiva anterior, hice una gráfica semilogarítmica. Pueden ver en esta diapositiva, las líneas rojas son la especificación que debe cumplir de acuerdo a la normativa y tenemos tres granulometrías. La granulometría 1, que está en azul, la granulometría 2, que está en amarillo y la granulometría 3, que está en verde. En estas, el objetivo es determinar qué podemos decir de cada una de estas granulometrías, a simple vista, sin tener más información. Cuando lo vemos o lo ponemos desde ese punto de vista, pues es difícil saber mucho sobre estas granulometrías. Lo que puedo ver yo rápidamente es que, pues sí, la granulometría azul es más fina, qué tanto, no lo sé mucho. Evidentemente, la amarilla es más gruesa y la verde está en medio de ellas. ¿Qué tanto influye o qué tanto más puedo decir con respecto a estas granulometrías? Desde mi punto de vista, no mucho. Seguramente habrán muchos ingenieros con mucha experiencia de haber observado este tipo de gráficas durante muchos años que me podrían decir mucho más sobre estas granulometrías. Sin embargo, ese es el detalle de cambiarnos a la gráfica de Fuller. O sea, en muchas condiciones o en muchos casos van a haber personas que no tengan demasiada experiencia o vasta experiencia para interpretar estos resultados de forma rápida. Es por eso que existe la otra. Ahora veamos la siguiente diapositiva y hablaremos al respecto. Antes de pasar a la comparación con respecto a la gráfica de Fuller, quisiera hacer una breve explicación de cómo se realiza la gráfica. Bueno, como primer punto ya vimos que la gran diferencia es que vamos a elevar las aberturas de las mallas que están en el eje de las abscisas o eje horizontal, cada una de estas aberturas en milímetros a la potencia .45. Otro punto importante es que vamos a graficar lo que ven en esa línea roja, lo que vamos a llamar la línea de máxima densidad. Y los cuadritos negros pues son las especificaciones del método SuperPAPE, los cuales son los límites granulométricos. Esto puede ser relevante porque podrían utilizar las especificaciones de la normativa de la secretaría y no importaría, realmente sería el mismo análisis. Este tipo de gráfica ha dicho que es una representación que nos permite visualizar de mejor forma el cambio de la estructura. Lo que vamos a tener con esa línea de máxima densidad como primer punto es que va a dividir el material grueso del material fino, la entrada ya nos da una referencia. Y segundo punto es una condición en la cual podríamos decir que si tuviéramos una granulometría que sigue esa línea tendría el máximo acomodo posible. Sin embargo, debemos recordar que este tipo de materiales o este tipo de mezcla de materiales va a ser para fabricar una mezcla asfáltica que se va a compactar después en el campo y va a ser parte de un pavimento flexible. Cuando ya pensamos en esto debemos de recordar que desde este punto de vista tenemos tres volúmenes. Vamos a tener el volumen del material pétreo, el volumen del asfalto y el volumen del aire que necesita. Entonces, esos tres componentes debe haber un espacio suficiente que dé cabida a cada uno de ellos. Si nosotros hacemos una granulometría que vaya pegada de esa línea, muy posiblemente no vamos a tener el suficiente espacio para cada uno de estos materiales. Bueno, ese es como un punto. También hay que recordar que no debemos olvidar cuál es el caso de lo que vamos a construir. Si vamos a estar hablando que estamos teniendo una sobrecarpeta, definitivamente vamos a colocar una mezcla sobre algo muy rígido. Si tenemos una granulometría que se pega a la línea de máxima densidad, vamos a tener porcentajes de vacíos muy bajos y posiblemente tengamos problemas constructivos o problemas de desempeño de la mezcla. Sin embargo, si vamos a colocar la mezcla asfáltica sobre una base que tal vez no es tan rígida o puede ser ligeramente blanda, pues tal vez lo que nos conviene es pegar nuestra granulometría de diseño a esa línea de máxima densidad. Entonces, como primer punto o como punto importante tal vez decir de qué depende de que seleccionemos una granulometría. Pues depende de lo que vamos a construir y muchas veces eso está disociado cuando hacen el diseño de una mezcla porque muchas veces hacen simplemente un diseño sin pensar qué es lo que va a estar abajo y eso va a influir en demasía en lo que nos conviene en cuanto a una estructura granulométrica. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a la comparación. Solo quiero recordarles que sin importar qué especificación utilicen o qué tipo de granulometría vayan a emplear, utilizar la gráfica de Fuller nos va a permitir una mejor visualización de la estructura que seleccionemos y no tiene absolutamente nada que ver con las especificaciones. Podemos utilizar cualquier especificación en esta representación. Lo único que estamos haciendo es cambiar la gráfica para que sea más fácil interpretar los resultados. En esta diapositiva están representadas las mismas tres granulometrías que observamos en la gráfica semilogarítmica que les comenté que era para la comparación. Sin embargo, ahorita vamos a ver esos mismos resultados pero en la gráfica de Fuller. ¿Qué es lo que observamos rápidamente? Es así sin pasar mucho tiempo. Rápidamente podemos ver que la granulometría tres que es la línea verde está muy pegada a la línea negra que es la línea de máxima densidad y podemos definir que esa es una granulometría muy densa. Otra vez podemos ver que la línea que la granulometría uno la línea azul es una granulometría fina sobre todo en los tamaños un poco gruesos o sea que tiene menos porcentaje de materia en los gruesos ya cuando hablamos a los finos pues se pega mucho la línea máxima densidad cuando hablamos de la granulometría dos que es la amarilla podemos ver que es una granulometría gruesa pero principalmente que en la abertura de 2.02 que es donde hacemos la malla número 4 que es 4.75 elevado a la potencia .045 me da ese valor de 2.02 vemos que allí como que se acerca el límite de la especificación o sea que hay un problema en ese rango de esa malla y así podemos seguir hablando sobre los resultados ¿qué es lo que quiero llegar en este punto? independientemente del tipo de granulometría que utilicemos sin duda utilizar la gráfica de Fuller nos permite decir algo o identificar rápidamente alguna condición de la granulometría lo cual no podíamos hacer con facilidad en una gráfica semilogarítmica es por eso que las representaciones del diseño de mezclas se han pasado a este tipo de representación o sea este tipo de gráfica que es la gráfica de Fuller porque nos permite una mayor y fácil interpretación de esta estructura no es que como les dije no es que vayamos a cambiar la especificación simple y sencillamente estamos teniendo una representación que nos es más útil para el diseño de la mezcla con esto hemos concluido el análisis de los resultados de la granulometría que el cual puede ser llevado a cabo tanto en la fracción individual como en la mezcla de materiales al igual hemos visto las representaciones y dado una explicación de por qué debemos utilizar la gráfica de Fuller ahora vamos a ver las especificaciones que debe cumplir la granulometría de diseño con respecto a la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esta diapositiva tenemos los límites granulométricos definidos en la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los cuales los pueden encontrar en el documento NCMT 404 diagonal 17 el cual nos establece los criterios que debe cumplir una granulometría para una mezcla asfáltica densa que es lo que vamos a observar rápidamente de esta tabla primeramente que tenemos cinco tamaños nominales estamos en tres octavos media tres cuartos una pulgada y una y media pulgada eso es lo primero por eso les decía la importancia de seleccionar o saber seleccionar el tamaño nominal si no seleccionan correctamente el tamaño nominal pues van a seleccionar una especificación que no les corresponde y difícilmente vamos a lograr un diseño correcto y en estos puntos lo que podemos decir adicionales es que generalmente las especificaciones para tamaños nominales de una pulgada y una y media están más asociados a bases asfálticas que tienen espesores mayores la de tres octavos que es la la primera granulometría o especificación que tenemos es más asociado a capas de rodadura o o capas delgadas y cuando estamos hablando de de mezclas densas con capacidad estructural generalmente nos vamos a encontrar ya sea con un tamaño nominal o una especificación para tamaño nominal de media pulgada o 12.5 milímetros o de tres cuartos de pulgada de 19 milímetros esas las son las que generalmente se utilizan para una mezcla tensa con capacidad estructural de que depende la selección de cada una de estas pues va a depender del espesor del pavimento que vayamos a construir ahorita vamos a llegar a ese punto solo como punto de comparación y para tenerlo de referencia lo que hice fue reducir la tabla que viene en la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que es la tabla de la izquierda y colocar la especificación que viene en el método super pay que es la tabla de la derecha y tener una idea de cuál es la diferencia entre cada una de estas podemos ver que en los requerimientos más altos que decir por ejemplo en la de tres cuartos en una pulgada y tres cuartos podemos ver que los requerimientos son similares cuando vemos los requerimientos de la malla 200 también son similares con respecto a entre ambas normativas y la diferencia principal es que en el método super pay había menos vamos a decir tamaños o especificaciones por tipo de malla y en la normativa de la secretaría pues está definido una especificación para cada una de las mallas lo cual me parece más correcto la diferencia principal estaba basada en que esta granometría super pay era una granometría una especificación general y generalmente en cada uno de los departamentos de transporte tiene especificaciones particulares los cuales tienen mayores restricciones de acuerdo a los tipos de mezclas que utilizan sin embargo si hacemos la tarea vamos a decir de graficar estas dos granometrías o superponer las especificaciones de estas dos tablas vamos a ver que van a coincidir en los puntos ¿por qué van a conseguir? pues por una condición muy simple y sencilla ambas vienen del método super pay y eso lo que me dice es que simplemente se fueron adaptando las normativas mexicanas con respecto a la especificación de Estados Unidos en esta diapositiva podemos ver una representación gráfica de las especificaciones definidas en la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para un tamaño nominal de tres cuartos la razón de esta gráfica es muy simple es solo demostrar que sin importar qué especificación utilicen la pueden representar en la gráfica de Fuller la línea roja son los límites superior inferior definidos en la especificación y la línea negra que ven ahí es la línea de máxima densidad para un tamaño nominal de tres cuartos una vez seleccionada la granulometría de diseño y las especificaciones que debe cumplir procedemos a graficar la granulometría de diseño como lo podemos ver en esta diapositiva en la cual vemos que la línea azul representa la granulometría seleccionada para el diseño y la línea rojas las especificaciones de la normativa lo que podemos decir simplemente es que esta granulometría seleccionada es la granulometría fina que cumple con las especificaciones y a partir de esto podemos hacer el análisis de esta granulometría el análisis de esta granulometría se hace simplemente fabricando una mezcla y viendo si esta granulometría es correcta vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas que existe un método para saber que esta granulometría o si esta granulometría es adecuada a que voy con esto desde el punto de vista o todo el que ha diseñado una mezcla saben que el único requerimiento que se tiene es que esté dentro de esas dos líneas rojas sin embargo muchas veces tenemos granulometrías que están dentro de estas líneas rojas y no se comportan bien cuando forman parte de una mezcla asfáltica y no muchas veces o la mayoría de las veces no tenemos una respuesta del porqué y vamos evaluando diferentes granulometrías como dice el método hasta que encontramos una que es buena la pregunta es ¿no habrá un método que me diga antes de llegar a la mezcla asfáltica que esta granulometría no es la adecuada? eso lo veremos más adelante el siguiente punto a explicar va a ser los criterios de selección de la granulometría de diseño como les mencioné en el módulo 1 muchas veces perdemos el objetivo general y estamos haciendo diseño sin pensar de forma global ¿a qué me refiero con esto? seleccionamos tamaños nominales o tipos de granulometrías sin saber en qué tipo de pavimento o qué estructura de pavimento se va a colocar la mezcla asfáltica y de eso depende gran parte de la selección de esa estructura entonces a continuación veamos algunos criterios establecidos en diferentes investigaciones realizadas con respecto a la selección de la granulometría en esta diapositiva veremos unas recomendaciones para la selección del tipo de mezcla en función del nivel de tránsito y del tipo de capa que vamos a utilizar esta selección o estos esta información se encuentra en la recomendación de la NCHRP en el reporte 673 cuando nos referimos al nivel de tránsito disponible en esta tabla podemos ver que utiliza los definidos en la metodología super pay que es para menos de .3 millones de ejes equivalentes de .3 a 3 millones de 3 a 10 de 10 a 30 millones y más de 30 y maneja tres tipos de capas en un pavimento podemos tener una capa de rodadura podemos tener una carpeta estructural o una base asfáltica que son las tres versiones y para cada una de estas propone un tipo de granulometría que nos va a definir qué tipo de mezcla es y un tamaño nominal por ejemplo si queremos definir qué tipo de mezcla podríamos utilizar para una capa estructural cuando vamos a tener un tránsito de 20 millones de ejes equivalentes pues iríamos a la columna del nivel de tránsito vemos que esa opción está entre 10 y 30 millones de ejes equivalentes y para una capa estructural se recomienda una mezcla de tipo densa con un tamaño nominal de 3 cuartos de pulgada o 1 pulgada bueno esta es una referencia para seleccionar el tipo de mezcla vamos a ver a continuación cómo podemos afinar un poco la selección del tamaño nominal ahora les voy a presentar un estudio realizado en Estados Unidos el cual evalúa la influencia de la relación del espesor con respecto al tamaño nominal en los valores de los vacíos de aire de la mezcla asfáltica compactada este estudio lo pueden encontrar en la publicación de la NCHRP en el reporte 531 si quieren ver el detalle y toda la explicación de cada una de las gráficas que se presentan yo en esta presentación solo voy a mencionar dos esta primera que es fue realizada para un tamaño nominal de 3 octavos o 9.5 milímetros si observan en la gráfica en el eje vertical tenemos el promedio de vacíos de aire obtenidos en las mezclas compactadas o sea en las carpetas asfálticas en donde el valor objetivo es de 7% en el eje horizontal vamos a tener la relación espesor tamaño nominal utilizado y podemos ver que se evaluaron tres tipos de mezclas una mezcla fina una mezcla gruesa y una mezcla densa ¿qué se hizo en el estudio? se hizo algo muy sencillo se definió una mezcla con un tamaño nominal y se fue compactando esa misma mezcla a diferentes espesores con el objetivo de observar la influencia de esta relación en los porcentajes de vacíos analicemos una de estas la primera que tenemos es la mezcla fina y si por ejemplo empezaron con una relación espesor tamaño nominal de 2 y si para este tipo de espesores se obtuvieron porcentaje de vacíos de 12% aumentaron la relación a 3 y ya vemos una reducción en el porcentaje de vacíos a 9% aproximadamente y es hasta una relación de aproximadamente 4 de espesor tamaño nominal donde se logra el valor objetivo que es de 7% de vacíos de vacíos la misma condición se hizo para una mezcla densa y gruesa que dieron valores similares vamos a ver que cuando están en una relación espesor tamaño nominal al de alrededor bueno lo que me indica es que yo voy a seleccionar una mezcla con tamaño nominal el que yo decida vamos a decir cuando estoy haciendo el diseño de una carpeta pero debo considerar el espesor que quiere decir esto generalmente cuando hay un proyecto lo primero que sabemos es que espesor van a colocar entonces yo debo determinar cual es el tamaño nominal adecuado para ese tipo de espesor porque si selecciono una relación incorrecta es muy probable que esa selección de tamaño nominal me lleve a un tipo de mezcla que no sea la más adecuada para ese espesor que quiere decir que por más que utilice un buen procedimiento constructivo no pueda lograr los porcentajes de vacío que yo requiero para el buen desempeño del pavimento ahora presento otro de los resultados que están en este reporte ahora el análisis es para un tamaño nominal de 19 milímetros o 3 cuartos de pulgada la relación es la misma se analiza en el porcentaje vacíos promedio contra la relación del espesor tamaño nominal para una mezcla fina ahora en este caso se observa que el valor objetivo se logra en aproximadamente 2.4 de relación espesor tamaño nominal y para una mezcla densa y gruesa ronda entre los 2.7 y los 3 de relación bueno esto es un estudio que tiene como objetivo pues confirmar que existe una relación espesor tamaño nominal que es idónea y si no la cumplimos va a ser muy difícil que logremos ese valor objetivo como les dije esto solo es un extracto de algunas de las gráficas en el estudio si ustedes buscan el reporte van a ver que existen muchísimas otras gráficas y al final de todas estas hay un resumen de conclusiones podríamos decir y recomendaciones en función del espesor tamaño nominal para cada uno de los tipos de mezcla como les comenté en la diapositiva anterior al final de la evaluación de los diferentes tamaños nominales y tipos de mezcla el estudio llega a una conclusión la cual podemos ver en la tabla que está en la diapositiva en donde para cada tipo de mezcla existe una relación tenemos en tipo de mezcla gruesas y SMA es un tipo o una clasificación vamos a tener mezclas finas o mezclas de micro carpetas y para cada uno hay una relación mínima de espesor tamaño nominal y una relación máxima de espesor tamaño nominal ¿qué quiere decir esto? en la primera de la relación mínima si yo encumplo en esta relación y tengo una relación menor pues es muy probable que el porcentaje de vacíos que voy a tener después del proceso de compactación no sea el adecuado se va a hacer vacíos superiores al 7% y estos van a estar inducidos por el tamaño nominal seleccionado por otro lado si se incumple la relación máxima voy a tener una partícula muy pequeña con respecto al espesor del pavimento y entonces durante los procesos constructivos voy a tener problemas de densificación veamos un ejemplo muy básico por ejemplo piense en una mezcla gruesa que es muy común y les dicen que van a colocar un espesor de carpeta de 5 centímetros si dividen pongámoslo en milímetros si dividen 50 milímetros entre 4 lo que les dice es que el tamaño nominal máximo que pueden utilizar para ese tipo de carpeta es un tamaño nominal de 12.5 milímetros y esto es parecer muy banal pero es muy importante entonces si ustedes van a construir una carpeta de 5 centímetros y seleccionan un tamaño nominal de 3 cuartos pues lo más probable es que no logren los porcentajes de vacíos que requieren durante el proceso constructivo y esto muchas veces no va a estar asociado al proceso constructivo en sí sino a la mala selección del tamaño nominal que tiene una función del espesor del baimeto entonces esto juega un rol importante en cuanto a la selección de la mezcla necesito saber cuál es el espesor de la carpeta que voy a colocar y a partir de eso debo definir un tamaño nominal que sea adecuado para este tipo de mezcla ya hablamos sobre la selección del tipo de mezcla ya sabemos que influye el número de ejes equivalentes a la cual va a ser sometido que depende del tipo de carpeta que vamos a aplicar ya vimos que la selección del tamaño nominal depende del espesor del pavimento pero yo creo que un punto importante a tratar es cómo se acomoda esa mezcla y cuáles son los factores que definen este acomodo cuando pensamos en esto tal vez lo primero que nos viene a la mente es la granulometría ya vimos que podemos tener densas finas SMA y hay diferentes versiones y en definitiva pues el tipo de granulometría va a influir en el acomodo pero la pregunta es ¿es el único factor que define el acomodo de una mezcla? pues la respuesta sería no cuando hablamos de condiciones de laboratorio pues vamos a tener que tener en cuenta el tipo y la cantidad de esfuerzo de compactación que vamos a utilizar en este caso podemos tener un martillo Marshall podemos tener un compactador giratorio y para cada uno de estos tendremos ya sean golpes o número de giros y dependiendo de esa selección va a cambiar también la densificación que obtengamos de la mezcla en el campo también va a pasar porque aunque no tenemos estas condiciones de laboratorio pues vamos a tener diferentes compactadores diferentes pesos si está en convibración o no eso me va a definir una parte del acomodo ese es el segundo punto pero la situación no queda ahí hay otras condiciones que definen también el acomodo y que la mayor parte del tiempo no consideramos y son los resultados que vemos siempre en la caracterización del material petreo que vimos en el módulo 2 y que nos sirven para seleccionar el banco de material pero pareciera que no los tomamos en cuenta cuando pensamos en la granulometría o el acomodo que tendrá esta granulometría por ejemplo la forma del agregado es muy importante si las partículas son planas son alargadas son cúbicas son redondeadas ustedes pueden tener dos granulometrías idénticas y pueden tener un material triturado y un material de río y aunque tengan la misma granulometría el acomodo que van a tener va a ser muy diferente entonces no solo la granulometría importa también importa la forma del agregado podemos ver un cuarto punto el cual es la textura no va a tener el mismo acomodo un material que tenga una textura rugosa al cual tenga una textura lisa digamos que en esos procesos de compactación van a cambiar porque está en función de la trabazón que tiene el material pétreo durante el proceso de densificación y por último también vamos a tener la resistencia a esfuerzos de compactación no va a tener el mismo acomodo si tienen un material de resistencia fuerte o resistencia débil ¿qué quiere decir esto? pues si tienen un basalto pues va a tener una resistencia muy fuerte y va a tener ciertas características durante su densificación pero si tienen por ejemplo una caliza pues es un material más susceptible vamos a decir a romperse o dañarse durante el proceso de compactación entonces todo eso este va a tener una influencia la pregunta es ¿cómo considero todos estos aspectos para definir el acomodo del material? y esto pues es un poco complicado porque no es común que lo hagamos pero si existe un ensayo que nos puede dar una referencia con respecto al acomodo el cual vamos a ver a continuación el ensayo que puede conjuntar tanto la granulometría como las características físicas del material petreo y definir su influencia en la densificación del mismo es el ensayo de peso volumétrico el cual puede ser en sus dos versiones ya sea el peso volumétrico seco suelto o el peso volumétrico seco compacto el cual es la diferencia nada más si se aplica esfuerzo de compactación o no si hablamos del peso volumétrico suelto pues no hay esfuerzos de compactación y evalúa el contacto partícula partícula cuando aplicamos esfuerzos de compactación que es el peso volumétrico seco compacto podemos evaluar el grado de dureza que tiene el material o si se rompen las partículas y definir la influencia de estas condiciones en el acomodo del material adicionalmente si utilizamos este ensayo podemos determinar el volumen de vacíos que se genera en esta mezcla el cual también nos puede dar un indicador de cómo se puede comportar los vacíos en el grado mineral o el BAM que es uno de los parámetros volumétricos que tiene la mezcla asfáltica o que se deben cumplir en la mezcla asfáltica y completar los indicadores como les dije en la diapositiva anterior hay muchos factores que definen el acomodo lo importante es considerar cada uno de estos en la selección de la granulometría y la selección de características de materiales para poder identificar o estimar el acomodo que va a tener esa mezcla para esto tenemos diferentes tipos de mezclas también hay que considerarlo tenemos mezclas finas mezclas gruesas mezclas SMA y para cada uno de estas vamos a tener un rango de peso volumétrico esperado que me va a definir este este tipo de mezclas y cuando estamos fuera de este rango pues posiblemente tengamos problemas en la densificación entonces hay que fijarnos en ese punto también veamos ahora como esos valores del BAM van a influir en el desempeño de la mezcla hablemos ahora de los vacíos en el agrado mineral o el BAM bueno nos vamos a adelantar un poquito porque estas definiciones las vamos a ver ya cuando hablemos de las propiedades volumétricas de la mezcla asfáltica pero es importante saber que previo ya llegar a la mezcla asfáltica si estamos evaluando los ensayos de peso volumétrico para conocer el acomodo del material podemos estimar un poco de esta propiedad de vacíos en el agregado mineral que me dice esta pues cuando ustedes densifican me define la estructura total de agregado sin tener en cuenta los espacios que va a ocupar el asfalto y los vacíos de aire esta relación está netamente relacionada con las características del material petreo y la granulometría que vayamos a seleccionar y me va a dar como referencia dos espacios de vacíos que son muy importantes voy a tener los vacíos que se generan con el asfalto efectivo y voy a tener los vacíos de aire de la mezcla asfáltica eso lo podemos ver en la figura que tenemos en la diapositiva que los vacíos en el agregado mineral generan o definen estos valores esto es muy importante definirlo o tenerlo claro en este punto les tengo que decir algo si ustedes no pueden controlar los vacíos en el agregado mineral de la estructura granulométrica que definan o la mezcla asfáltica que definan ustedes no pueden controlar los vacíos de aire a qué me refiero esto ustedes piensen en unos vacíos agregado mineral unos van clásicos generalmente pueden estar en 14 entonces si ustedes tienen 14 de porcentaje de vacíos y tienen un volumen de vacíos de aire que ya es fijo que vamos a estar suponiendo en un diseño de 4% y tienen un 14 pues el resto va a ser del material asfáltico qué pasa si ustedes aumentan los vacíos en el agregado mineral ahora ya no tienen 14 entonces ahora tienen 17 o tienen 18 de van los vacíos de aire van a seguir siendo los mismos van a tener 4% entonces la única forma de lograr ese 4% es que nosotros aumentemos la cantidad de asfalto que le vamos a poner a la mezcla entonces si no controlamos los vacíos en el agregado mineral no vamos a poder controlar la cantidad de asfalto entonces qué es lo que generalmente pasa pues como aumentan mucho los vacíos en el agregado mineral y saben que no le van a poner más asfalto pues terminan poniendo una mezcla con vacíos de aire mucho mayores de los que requiere entonces esto es un juego muy particular entonces como les decía es importante controlar la estructura granular el acomodo del material porque eso me va a definir el BAM y si yo no controlo el BAM no controlo los vacíos de aire muchas veces creemos en el diseño que nosotros debemos controlar los vacíos de aire y ese es el error lo que se debe controlar y se debe verificar que cumpla de acuerdo a su acomodo son los vacíos en el agregado mineral porque de ahí nos va a definir los otros dos parámetros de manera vamos a decir simple no sé si esa es la frase pero de manera directa tal vez sería así o sea si yo controlo el BAM directamente resto los porcentajes de vacíos y voy a tener un contenido de asfalto aceptable por eso cuando diseña muchas de las mezclas a veces seleccionan granulometrías que por definición les dan porcentaje de vacíos muy altos y no es porque tenga mucha absorción o hayan seleccionado una mezcla fina sino simple y sencillamente el BAM es muy alto y eso lo pueden verificar muy fácilmente como les mencioné anteriormente dependiendo del tipo de mezcla que utilicemos vamos a tener un cierto peso volumétrico o un índice de fracción gruesa ¿a qué se refiere esto? veamos los tres materiales que tenemos en la diapositiva la primera es una mezcla fina donde dice oye tengo una mezcla fina ¿qué significa esto? bueno significa que va a dominar el material fino en esa mezcla donde las partículas más gruesas digamos que van a estar distribuidas dentro del material fino pero no definen la capacidad o la estructura de esa mezcla sino lo define la calidad del material fino y la mayor parte de estas veces va a tener una mayor influencia el tipo de ligante asfáltico que vamos a tener ok si vemos una mezcla gruesa que es la de medio dice oye este tipo de mezclas tienen unos índices de fracción gruesa que van entre 95 y 105 y tenemos un material donde ya empieza a influir la estructura o la calidad del material grueso porque ya empiezan a haber poco a poco contacto de partículas gruesas y digamos que en esta condición se distribuye la resistencia entre la calidad del material petreo y la calidad de ligante asfáltico y en combinación van a definir la resistencia de este tipo de mezclas cuando ya hablamos de una mezcla tipo SMA pues ya podemos ver que la cantidad de material grueso ya es mucho mayor y lo que define en gran parte la resistencia va a ser el contacto partícula partícula y tiene una gran influencia la resistencia o la dureza que va a tener el material petreo y en los procesos de tinturación con los cuales obtuvo este material en pocas palabras la forma en la partícula carras fracturadas bueno esa es la definición y una breve descripción como vamos a decir gráfica de cada uno de estos tipos de mezcla y como se contemplan sus resistencias de acuerdo a cada una de sus clasificaciones para definir la estructura granulométrica de la mezcla asfáltica existen vamos a llamar diversas condiciones sin embargo vamos a ver más adelante que ustedes pueden tener una granulometría que cumple con las especificaciones porque al final como lo vimos anteriormente hay unos límites granulométricos dependiendo del tamaño nominal y lo único que nos indica la normativa es que la granulometría que seleccionemos pase en medio de esos límites y eso es suficiente pero cuando diseñamos una mezcla dependiendo de esas combinaciones podemos tener diferentes vamos a decir proporciones de cada una de las fracciones y podemos componer diferentes tipos de mezclas las cuales todas pueden estar dentro de los límites de la especificación pero siempre nos quedamos con la duda de cuál de estas es la más adecuada y lo que terminamos haciendo es que realizamos una evaluación de la mezcla asfáltica para ver cuál de estas opciones es la mejor y la pregunta sería ¿no existe un método que me permita evaluar la calidad de la estructura granulométrica antes de realizar una evaluación de la mezcla? la respuesta es sí el método que creo que es más adecuado para estos tipos de evaluaciones es el método Bayliss tiene muchísimos años utilizándose y creo que es algo que nos define muy bien las características del material porque va a definir la estructura granulométrica en función del acomodo que tiene el material que es lo que les vengo comentando desde diapositivas anteriores en esta presentación no vamos a ver cómo definir una estructura con el método Bayliss porque el método Bayliss es un poco complejo y me llevaría muchísimo tiempo hacer esta explicación y eso sería materia de un curso completo de diseño de granulometrías con este método sin embargo me voy a valer de algunos de los indicadores definidos en este método para que tenga la opción de verificar algunas de las granulometrías y poder tener una mejor selección de la misma el primer punto del método Bayliss es definir qué es grueso y qué es fino cuando hablamos de gruesos y finos siempre pensamos en la malla número 4 entonces cuando estamos en la malla número 4 tenemos un rango que todo lo que esté arriba es grueso y todo lo que abajo esté de esa malla es fino y puede ser relativamente razonable pero eso es razonable si tuviéramos siempre tamaños nominales de tres cuartos tal vez de una pulgada pero qué pasa cuando empezamos a cambiar los tamaños nominales la pregunta es siempre será el mismo criterio el cual debemos utilizar y la respuesta es no piensen ahora que van a diseñar una mezcla pensemos con tamaño nominal de tres cuartos la pregunta es de nuevo será la malla número 4 la que me afina que es grueso y que es fino para cuestiones de ensayo la respuesta es sí para cuestiones de granulometría la respuesta es no ¿por qué la respuesta es no? pues es una una condición muy simple miren piensen en una idea general cuando ustedes piensan en la parte gruesa de una granulometría deben pensar que esa parte gruesa va a crear la resistencia del material pero también va a generar ciertos vacíos en ese material o sea que va a decir vacíos de aire y la parte fina lo que va a hacer es que va a llenar estos vacíos en que generó la parte gruesa y van a generar digamos un complemento voy a tener una mezcla bien diseñada entonces esta es la distribución ¿qué pasa si yo recorto o utilizo una mezcla con tamaño nominal de tres octavos y defino que lo que pasa o lo que es grueso es número cuatro pues desde un punto de vista voy a tener un rango muy pequeño de material grueso y un rango muy grande de material fino porque en grueso solo voy a tener lo que pasa tres cuartos perdón lo que pasa tres octavos lo que pasa si quieren un cuarto y ya voy a estar en la malla número cuatro va a ser un rango muy pequeño y hacia finos voy a tener pues cuatro si pensamos en especificación de la secretaría tendríamos diez veinte cuarenta sesenta cien y doscientos o sea es posible que esa pequeña fracción de material grueso genere todos los vacíos para que esa parte fina ocupen esos vacíos generados no funcionaría así entonces definir lo que es grueso y fino depende también del tamaño nominal y como último punto hay que analizar cada una de las fracciones teniendo desde punto de vista del acomodo siempre esa definición el material grueso va a generar vacíos y el material fino debe rellenar esos vacíos entonces las proporciones de los materiales deben ser equilibradas como les comenté en la diapositiva anterior debo de equilibrar la proporción entre el material grueso y el material fino que voy a tener voy a empezar con la parte gruesa de la mezcla entonces digamos que parece un poco de trabalenguas pero en esa parte gruesa tengo una parte que es gruesa gruesa podemos decirla así y una parte gruesa más fina que es una parte gruesa más gruesa las partículas de tres cuartos partículas de media podemos hablar de unas partículas gruesas más finas podríamos estar hablando de partículas de tres octavos de un cuarto pero todos son la fracción gruesa entonces que quiere decir esa metodología define estos materiales como una parte van a llamarse conectores que se va a referir a la parte más gruesa del material o sea que se van a unir y se van a conectar y van a crear resistencia y otros van a llamarse interceptores y que quiere decir un interceptor es un material que se va a meter entre estos materiales y deben estar proporcionados de la mejor manera porque en el momento que se densifiquen van a tratar de reducir los vacíos veamos como está puesto aquí nuestro ejemplo tenemos unas partículas grandes que son los conectores y esa partícula pequeña que es el interceptor que pasa cuando empiezan a densificar la mezcla pues primero los materiales están sueltos y luego se unen y se crea una densificación si pueden ver aquí pues ese material de partículas más pequeñas queda en medio reduciendo el porcentaje de vacíos y genera digamos el mejor acomodo que puede tener ese material eso es lo que esperaríamos cuando vamos a decir la granulometría o la parte gruesa de la granulometría está bien proporcionada bueno ahora veamos condiciones en las cuales las proporciones no sean las adecuadas que tenemos en la en la figura de la izquierda pues tenemos cierta cantidad de material grueso que es que vamos a llamar los conectores y digamos que que decimos que los porcentajes de vacíos no nos están dando y lo que generalmente dices oye pues tal vez si le metemos un poquito más de material de un cuarto y un material este de tres octavos pues va a rellenar esos porcentajes de vacíos y vamos a reducir los vacíos de aire y la respuesta es no no es tan directo decir eso porque si crean una desproporción de esta relación pues al contrario aumentan el porcentaje de vacíos es lo que pueden ver ahí empiezan a ingresar un montón de partículas de menor tamaño estoy hablando otra vez de un cuarto o tal vez tres octavos y lo que hacen es que estas partículas grandes que van a ser tres cuartos o media pues ahora no puedan conectarse entre ellas en el proceso de densificación porque existen unas partículas más pequeñas que lo impiden y en vez de reducir el porcentaje de vacíos lo aumentamos mismo caso o bueno caso diferente la figura a la derecha en la cual empezamos a tener muchísimo material grueso en proporción tenemos mucho material de tres cuartos de media y reducimos la cantidad de material de un cuarto o de tres octavos que es lo que pasa se empiezan a unir esas partículas grandes que son los conectores y el espacio que dejan para que sea ocupado con partículas inferiores es muy grande con respecto a las partículas que tenemos vuelve a presentarse el mismo caso que el otro en vez de reducir el porcentaje de vacíos de aire lo aumento aquí voy con este punto que yo debo asegurarme que la proporción de los materiales sea la adecuada y no es tan sencillo decir aumentale esta proporción o disminuye esta proporción y eso lo va a arreglar no es tan directo existe una relación o relaciones que se deben de cumplir y generalmente cuando se cumplen logramos acomodos adecuados de la mezcla y eso es importante en cuanto a la reducción o la obtención del porcentaje de vacíos que nosotros queremos ahorita vamos a ver cómo calcular estos indicadores como les dije vamos a ver el cálculo de estos indicadores y vemos en esta primera información que tenemos del cálculo que tenemos una proporción que vamos a llamar de la fracción gruesa que son los conectores en este caso y de la fracción fina que son los interceptores ahorita vamos a ver cómo se definen cada una de estas mallas porque para esto vamos a tener si ven a la izquierda tenemos la definición del tamaño nominal que en este caso es de media pulgada tenemos un valor que va a ser la malla media ahorita vamos a ver cómo se hace el cálculo pero en este caso es la malla de un cuarto y para nuestro caso vamos a tener la malla de control primario que es esta malla de control primario es la malla que define qué es grueso y qué es fino para nuestro caso es si tenemos una malla un tamaño nominal de media la malla que va a definir qué es grueso y es fino ya no puede ser la malla número 4 tendríamos que bajarnos una malla inferior para este caso debería ser la malla número 8 para generar una proporción adecuada de esta parte gruesa del material entonces en base a estos valores podemos calcular cada uno de los porcentajes que se requieren y a partir de ahí pues vamos a hacer este cálculo del índice de la fracción gruesa que se tiene el material el cual lo podemos hacer con la fórmula que vemos en la presentación que es el porcentaje de la malla media menos la malla de control primario divididos entre 100% menos la malla media si hacen el cálculo de acuerdo la figura tenemos un índice de fracción gruesa de 0.501 esa es la forma de calcularlo que es lo que pasa cuando vamos a decir el caso 1 o erróneo que tenemos un índice de fracción gruesa muy alto va aumentando pues tendríamos lo que llamaríamos el primer caso tenemos mucho material vamos a decir de un cuarto o tres octavos en la granulometría que impide que el material grueso se pueda vamos a decir densificar de manera adecuada impide su acomodo por el contrario si tenemos una fracción gruesa muy baja vamos a tener mucho material grueso de tres cuartos o media y muy poco material de un cuarto o tres octavos igual vamos a tener porcentajes de vacíos muy altos para el primer caso cuando tenemos mucho material pequeño pues vamos a tener dificultad al momento de realizar la compactación en campo por el contrario si tenemos una infracción gruesa muy bajo pues lo que vamos a tener es una granulometría que es muy susceptible a segregarse entonces estas son las condiciones y la ecuación para hacer este cálculo ahorita vamos a ver los demás cálculos y cómo podemos emplearlos en esta positiva presento los indicadores que debe cumplir la fracción gruesa de acuerdo al tamaño nominal si recuerdan en la diapositiva anterior tuvimos un valor de 501 0.501 si vemos que en esta tabla un tamaño nominal de media el índice de fracción gruesa está entre 0.5 y 0.65 para nuestro caso lo que indicaba es que esta mezcla cumplía y teníamos una mezcla o una proporción del material grueso que estaba bien proporcionada ahorita vamos a ver los demás análisis para las otras fracciones o las otras partes que componen la granulometría pero en sí la secuencia de evaluación es la que estamos viendo va a haber un cálculo de acuerdo a las fracciones que se deben determinar para cada uno de esos resultados que obtengamos del cálculo vamos a encontrar indicadores que deben cumplir y si está cumpliendo bueno vamos a tener una mezcla que es adecuada o una mezcla que debemos corregir sus proporciones para que llegar a los rangos que me especifica la metodología el método Bayliss considera cuatro criterios para definir la granulometría el primero es el que ya les mencioné anteriormente es definir que es grueso y que es fino el segundo que acabamos de ver en el cálculo anterior es evaluar la parte gruesa pero también vamos a tener otras evaluaciones como es evaluar la parte fina o las arenas que vamos a tener en la granulometría y evaluar el material más fino de la granulometría que sería el filler cuál es el problema que se presenta pensemos en México para estas evaluaciones el primero es la parte práctica por qué me refiero a la parte práctica piensen que vamos a evaluar el segundo criterio que es evaluar la parte gruesa si no estoy cumpliendo pues voy a mezclar otro material y qué es lo que generalmente pasa cuando hacemos la granulometría de diseño generalmente tenemos el grueso el sello o los gruesos que estamos mezclando y ahí vamos sacando proporciones bueno entonces ya está bien la parte gruesa luego quiero evaluar las arenas entonces cuando hablo las arenas si no cumple pues empiezo a tener dos opciones o sea o cambian el proceso de trituración que no es tan factible en muchos de los casos o necesitamos mezclar dos arenas para poder evaluar el valor pero entonces empezamos a tener un conflicto porque ya tenemos o tenemos que tener dos tolvas para la fracción gruesa y si tenemos que mover arenas pues tendríamos que tener dos arenas otras dos tolvas adicionales y entonces ya empieza a complicar la cosa porque no existen muchas plantas con cuatro tolvas en México que es lo adecuado porque si ustedes buscan en mucha de la biografía luego en Estados Unidos y ellos ponen la mayoría de los procesos de producción de mezcla igual en Europa que no debería haber más del 25% de una fracción o una fracción que compone la granulometría en una tolva entonces lo que nos lleva es que generalmente por lo menos tienen cuatro tolvas y no es que más y eso es algo que no es muy común en México el último de evaluar el filler pues realmente puede ser un poco complicado porque si no tienen el backhouse pues difícilmente pueden controlar el material que pasa la malla 100 y la malla 200 entonces de eso va a depender un poco la selección de las granulometrías entonces de tener suficientes fracciones o tolvas para que en la realidad lo podamos mezclar sobre todo la parte gruesa y la parte fina y tener la casa de bolsas o el backhouse para recuperar el material más fino y poder controlarlo en la granulometría en esta diapositiva vamos a ver las formas de cálculo de los cuatro principios del método para esto podemos ver primeramente que está dividido en dos fracciones la fracción gruesa y la fracción fina y para cada uno hay unos parámetros que hay que calcular en este primero calculamos que es grueso y es fino que es el primer punto o el primer principio del método Baylis y para eso tenemos el parámetro marcado en verde que es la malla de control primario MSP que está ahí y esa se calcula multiplicando el tamaño nominal por 0.22 también determinamos la malla media que es el valor del tamaño nominal multiplicado por 0.5 y necesitamos dos parámetros adicionales los cuales son la malla de control secundario que va a calcularse multiplicando 0.22 por la malla de control primario y la malla de control terciario que se calcula multiplicando nuevamente 0.22 por la malla de control secundario una vez determinados estos parámetros pues lo que hacemos es calcular los índices que necesitamos como vimos en la en la diapositiva anterior teníamos un índice para la fracción gruesa un índice para la fracción fina de arenas y un índice para la fracción fina del filler y aquí tenemos la fórmula para calcular el índice de la fracción gruesa esa la vimos ya en diapositivas anteriores y también podemos calcular el índice de la fracción fina de la parte de las arenas el cual es la relación entre la malla de control secundario entre la malla de control primario y el índice de la fracción fina del filler el cual se calcula con la relación entre la malla de control terciario entre la malla de control secundario una vez explicado el proceso de la selección de la granulometría y como realizamos propiamente los ensayos y los criterios para evaluarla vamos a ver un ejemplo de cálculo para ejemplificar cada uno de estos puntos que hemos descrito hasta ahorita en la presentación para este ejemplo vamos a utilizar los datos que vemos en la diapositiva en la cual tenemos las mallas utilizadas que va desde la la malla de una pulgada hasta la malla doscientos las aberturas de cada una ya hicimos el cálculo de las aberturas elevadas a la 0.45 lo cual pueden ver en la tercera columna y si tienen alguna duda del cálculo pues pueden verificar los datos para estar seguro que lo hacen de manera correcta y vamos a tener dos materiales vamos a tener un material grueso y un material fino lo hicimos con dos materiales para hacerlo más simple la parte del cálculo y que el propósito sea ejemplificar el proceso lo que tendríamos que definir es que porcentaje utilizamos de cada una de estas fracciones para tener una mezcla vamos a decir de referencia o la mezcla propuesta y después determinar su tamaño nominal y determinar sus especificaciones bueno veamos un poco del proceso de este cálculo veamos ahora el proceso de seleccionar que porcentaje vamos a utilizar de cada una de las fracciones para esto generalmente tenemos dos opciones la primera es hacer el proceso clásico de prueba y error quiere decir propongo un valor verifico y si cumple pues está bien si no cumplo cambio el valor y así me la voy llevando hasta que encuentro porcentajes que funcionan cuando hablamos de dos materiales y tenemos una hoja de excel pues este proceso puede ser el más rápido y tal vez un poco más sencillo para realizar la selección de los porcentajes de cada una de las fracciones cuando ya tenemos tres fracciones o cuatro fracciones dependiendo de lo que vayamos a diseñar pues el proceso de prueba y error ya no es tan sencillo y sin duda no es el más adecuado porque es más complicado determinar estos porcentajes entonces tenemos que utilizar otros métodos ya podemos tener un método analítico un método gráfico y si queremos ser un poco más precisos pues podemos utilizar un método de mínimos cuadrados y con eso determinar estos porcentajes de manera automática bueno para este caso yo seleccioné pues un método de prueba y error para la explicación entonces propuse que vamos a utilizar 60% de material grueso y 40% de material fino bueno una vez seleccionado esto lo que hago es que multiplico el porcentaje de cada fracción que pasa por el porcentaje que yo definí en este caso multiplico 100 por .6 me va a dar 60 es lo que vemos en la columna y el otro porcentaje que pasa de la siguiente fracción es 100 por .4 me va a dar 40 sumo esos dos porcentajes y me da el porcentaje de la mezcla en la malla de una pulgada y así voy a continuar el proceso para todas las mallas bueno como les comenté pues hacen la multiplicación de los porcentajes de cada fracción en cada uno de los porcentajes que pasa de esa fracción ya podemos ver los resultados en esta diapositiva hacemos la suma de todos estos porcentajes y hacemos la mezcla de prueba entonces una vez que terminamos esta mezcla de prueba o la mezcla propuesta lo siguiente es determinar el tamaño nominal recuerden lo que vimos al inicio de la presentación el tamaño nominal es la primera malla que retiene más del 10% una vez que la identificamos determinamos el tamaño nominal como la malla superior vemos otra vez tenemos una pulgada 100 o sea no retuvo nada 3 cuartos 100% que pasa no retuvo nada ya tenemos media y tenemos 77.8% que pasa el cual me da 22.2% retenido y es la primera malla que retiene más del 10% entonces el tamaño nominal es 3 cuartos a partir de eso tenemos que ir a nuestra tabla aquí les voy a presentar los datos busco las especificaciones para el tamaño nominal de 19 milímetros o 3 cuartos y los voy a colocar en la tabla de la especificación aquí ya hemos colocado los resultados de la especificación con el tamaño nominal de 3 cuartos y lo que procedemos es a verificar si esta granometría cumple veamos los datos para media tenemos 77.8% y debe estar entre 72 y 89% cumple la siguiente 61% y debe estar entre 60 y 82% también cumple 49% también cumple 38.8% pues es superior a 37% menos 64% está bien 27.4% igual está bien la malla número 20% que es 16% también cumple la 40% que tenemos 10% es entre 8% y 27% también cumple la 60% está en el límite pero está cumpliendo tenemos la 100% que es 4.8% y nos pide 4% también está bien y la 200% igual estamos en un punto donde tenemos 3.6% y es entre 2 y 8% entonces esta propuesta de 60% grueso y 40% fino cumple y eso es lo primero que lo que diría es que esta proporción que propuse es adecuada entonces el último punto desde este proceso es graficar estos resultados para eso vamos a utilizar la representación de la gráfica de Fuller donde hacemos que en la eje horizontal tenemos la abertura de la malla elevada a la punto 45 ponemos los límites de la especificación que son las líneas rojas que ustedes pueden ver definimos la línea de máxima densidad es la línea negra y dibujamos la granulometría de diseño ven ahí que es una granulometría gruesa está por debajo de la línea de máxima densidad y en teoría no hay ninguna razón para decir que esta granulometría no es adecuada tendríamos que verificar si ya cuando elaboramos la mezcla va a cumplir las propiedades volumétricas y la pregunta sería en esta lo mismo que les vengo diciendo hace ratos ¿cómo saben que 60-40 está bien? porque digo la única forma es hacer la mezcla pero tengo que esperar hacer un trabajo posterior ¿por qué no 50-50 o 40-60 o pensemos 55-45 lo más seguro es que todas esas proporciones cumplan entonces no tiene mucho sentido estar jugando con todas estas proporciones sin tener un criterio que me diga cuál es mejor o peor porque yo pudo haber puesto 60-40 pero alguien me puede haber dicho 38 perdón 58 y 42 y es muy probable que sea muy similar y la pregunta estamos tan seguros de eso cómo vamos a saber cuál de estas granulometrías puede tener un mejor desempeño para eso entra la parte del método Bayless que les expliqué en lo cual nos vamos a fijar en las proporciones no vamos a estar hablando mucho de desempeño desde ese punto de vista pero vamos a estar hablando de acomodo recuerden esto es muy importante si ustedes logran definir una granulometría que tenga un buen acomodo generalmente el desempeño de esa mezcla va a ser bueno veamos con estos mismos datos cómo calcular los parámetros que estaban descritos en la metodología Bayless primeramente tenemos la gráfica de resumen podríamos decir así de la propuesta que hicimos entonces en esta solo tenemos la malla las aberturas y la mezcla propuesta esto es nada más para tenerlos de referencia continuación le pongo las fórmulas para calcular los tres índices vamos a tener el índice de la fracción gruesa el índice de la fracción fina y el índice de la fracción fina del filler ¿no? se acuerdan tenemos la fracción fina de la arena y la fracción fina del filler y las fórmulas que habíamos visto antes entonces partamos para el cálculo en este caso tenemos un tamaño nominal de tres cuartos y tenemos el porcentaje que pasa de ese tamaño como le decía la malla media es multiplicar la abertura de tres cuartos por punto cinco eso nos da una abertura de nueve punto cinco entonces la malla media va a ser la malla de tres octavos entonces el siguiente punto es determinar la malla de control primario para eso multiplicamos el tamaño nominal por cero punto veintidós entonces hacemos diecinueve por cero punto veintidós eso nos da cuatro punto dieciocho y la malla que más se acerca es la malla número cuatro entonces nuestra malla de control primario es la número cuatro y ponemos el porcentaje que se le atribuye a esa malla hagamos lo mismo para la malla de control secundario entonces para esto multiplicamos la abertura de la malla de control primario en este caso cuatro punto setenta y cinco por punto veintidós esto nos da uno punto cero cinco la que más se acerca es la malla veinte entonces esta es nuestra malla de control secundario y por último determinamos la malla de control terciario multiplicamos cero punto ochenta y cinco por punto veintidós lo cual nos da cero punto ciento ochenta y siete y para esta vamos a seleccionar como malla de control terciario la malla número sesenta aquí hay un punto importante a determinar si ustedes ven cuál es la más cercana podría ser la malla número cien y sin duda es la más cercana sin embargo estoy tratando de adaptar esta especificación o este procedimiento de acuerdo con las mallas que están puestas en la secretaría solo para que los que quieren hacerlo utilizando la normativa de la SCT lo puedan utilizar pero volvemos al punto inicial todas las especificaciones están dadas en base a las mallas de la SCT y así está la mayoría de los estudios por eso cuando cambiamos de mallas utilizamos otras fracciones solo por tener una homogeneidad pues siempre existe un pequeño detalle que hace que hayan ciertas variaciones en este caso si lo hacemos todo con las mallas del ACT estaríamos hablando de la malla dieciocho dieciséis treinta cincuenta en este análisis esos valores están más cercanas a la malla cincuenta es la razón por la cual decidí seleccionar mejor la malla sesenta para que se acerque más a lo que dice la metodología original bueno una vez determinado esto calculo los índices en cada una de estas fracciones tomando los porcentajes que pasa y tenemos valores por ejemplo de la fracción gruesa que tengo un resultado que me da cero punto quinientos sesenta y nueve el cual lo reviso en la especificación de límite inferior y superior de la metodología y lo que me dice es que el valor está por debajo de lo que debería ser lo que me indica que esta mezcla es susceptible a segregarse y sobre todo que hay mucho material de la parte gruesa que estamos hablando de media tal vez y tres octavos con respecto a la parte fina que sería un cuarto o número cuatro en esta condición entonces ese es el punto importante entonces debería cambiar estos porcentajes para ver que cumplan cuando vengo o cuando veo la fracción fina de las arenas vemos que está en un rango aceptable y la fracción fina del filler también se encuentra dentro de un rango aceptable entonces el problema que estoy teniendo es en la fracción gruesa y lo que tendría que hacer y eso lo pueden hacer ustedes jugando con estos porcentajes es ir modificando los porcentajes de cada de esta fracción que propuse en este caso sesenta cuarenta para llegar a una condición en la cual cumpla con los índices de la fracción gruesa como les digo a veces es difícil dependiendo de cada una de las fracciones lo que les puedo decir es que el más significativo de los indicadores es el índice de la fracción gruesa y generalmente es el que siempre vamos a poder cumplir entonces en este caso tengo que hacer ajustes en esos porcentajes tal vez bajarme estar cincuenta y cinco cuarenta y cinco o cincuenta y cincuenta y ver que ese índice se cumpla ese es el es el primordial porque es donde se generan mayores vacíos y se acomoda la estructura granular que nos va a presentar la resistencia de la mezcla entonces como pudieron ver cuando yo hice una combinación propuesta en las diapositivas anteriores ese sesenta cuarenta me indicaba que cumplía y no había una razón para rechazar ese valor ya cuando hacemos el análisis de los índices pues nos damos cuenta que este valor no era el más adecuado aquí voy con este punto ¿por qué esperar a que tenga que fabricar la mezcla y revisar la volumetría si existe una metodología que ya me indica que el acomodo no es más adecuado entonces esto es si lo pueden ver programa una hoja de excel es algo muy sencillo de hacer y podrían ahorrar tiempo sobre todo en la selección de las granometrías de diseño bueno este fue un ejemplo muy rápido y faltan muchas partes del método Bailes como les decía el método Bailes es más complicado que esto sin embargo siempre tener un indicador por lo menos de este tipo es bueno esta que puse es para mezclas este gruesas evidentemente si cambian a mezclas finas o SMA hay criterios diferentes que se tienen que adoptar y también la inclusión del peso volumétrico que es el que nos define el acomodo eso en conjunción todo me da una selección más adecuada a la granometría aquí no tenemos como les dije el tiempo de ver toda la metodología porque eso sería ver un curso especial del método Bailes pero por lo menos que tengan una idea de los índices que se utilizan y los puedan utilizar ustedes cuando seleccionen la granometría con esto hemos concluido nuestro cuarto módulo del curso de diseño de mezclas asfálticas en caliente en función del nivel de tránsito hemos visto los criterios y especificaciones para seleccionar una correcta granometría para una mezcla asfáltica espero que hayan quedado claros nos vemos el próximo lunes en nuestro siguiente módulo Instituto Mexicano del Transporte